luego de que se confirmara la llegada de la tienda de aplicaciones aptoide para los equipos de apple su lanzamiento ya está a la vuelta de la esquina y en este vídeo te estaré contando todos los detalles que necesitas saber sobre esta tienda de aplicaciones que muchas personas pensaron que nunca llegaría a los equipos de apple así que comencemos hablemos primero sobre el lanzamiento de esta tienda y es que la compañía ya confirmado que estará llegando de forma limitada este próximo jueves así que ya estamos súper cerca para el lanzamiento de esta tienda de aplicaciones y aquí la compañía confirma de que estará llegando solamente para las personas que se inscribieron para poder ser los primeros en probarla la compañía confirmó que tienen hasta 20 mil personas que están en esta lista de espera pero desafortunadamente solamente estarán añadiendo entre 500 a 1000 personas diariamente para poder tener obviamente espacio suficiente y que los servidores no se caigan así que tenga eso en consideración a la hora de velar tener que utilizar esta tienda de aplicaciones ahora bien debes de recordar que esta tienda de aplicaciones aptoide solamente estará llegando a los países de la unión europea no estará llegando a ningún país de latinoamérica y al momento de hacer este vídeo realmente no hay ninguna forma de poder activar este sistema de tiendas alternas en los países que están en este lado del mundo así que desafortunadamente nosotros aquí en eeuu méxico latinoamérica y más no tendremos acceso a esta tienda de aplicaciones hablemos ahora sobre cuáles equipos de apple serán compatibles con esta tienda y es que inicialmente estará llegando al iphone ya que debemos recordar que gracias a esta ley de la unión europea el iphone fue catalogado como uno que permite como un monopolio y tiene que ser controlado pero recientemente como yo mencioné en mi pasado vídeo el ipad también ahora cayó en este sistema para que también sea detectado como un monopolio pero desafortunadamente apple le dieron seis meses para poder cumplir con esta ley así que no será quizás hasta otoño de este año donde veamos el lanzamiento de tiendas alternas para el ipad así que por el momento si estás en un país de la unión europea solamente tu iphone será compatible con aptoide y si tienes una tableta como una ipad pues desafortunadamente tendrás que esperar un poco más quizás como para septiembre octubre noviembre para que veas el lanzamiento de aptoide para estas tabletas de apple ahora bien qué tipo de aplicaciones estaremos viendo dentro de aptoide ya la compañía ha confirmado que por lo menos de forma inicial se estará convirtiendo en una tienda solamente enfocada en los videojuegos así que si por ejemplo estaba pensando ver aplicaciones de entretenimiento aplicaciones de redes sociales para nada eso no estaremos no lo estaremos viendo en esta primera parte en este primer lanzamiento de aptoide sino que estaremos viendo en la llegada de algunos juegos como por ejemplo solitaria charades que un juego como de ni de adivinanzas entre personas etcétera también mayor que es un juego como de carta chino es un poco bastante popular también vea vamos a ver otros juegos como es el caso de world jungle que es un juego que te permite me imagino que adivinar palabras este lo tenemos aquí un poquito pequeñito en esta parte también tendremos uno que te pregunta como que cuál es tu hay que o tu índice de inteligencia será como un juego quizás de preguntas para saber qué tan inteligente eres así que de forma inicial por lo menos en este primer lanzamiento no estaremos viendo muchos juegos súper populares o súper conocidos porque por el momento que estamos viendo esta primera fase del lanzamiento de aptoide no obstante la compañía como quiera confirma que hay más de 100 desarrolladores que están interesados en lanzar juegos y aplicaciones para esta tienda de aplicaciones y que el momento de este lanzamiento que solamente son siete juegos de forma inicial ellos ya tienen 30 juegos o 30 aplicaciones que están en el proceso de integrarlos directamente a esta tienda de aplicaciones y que en cuestión del lanzamiento de cómo ver veremos este este es el lanzamiento de diferentes aplicaciones ellos aseguran que estarán estaremos viendo quizás unos juegos de por semana así que no vamos vamos a estar viendo un montón de aplicaciones llegando aptoide en esta fase inicial del lanzamiento de esta tienda de aplicaciones finalmente aunque aptoide de forma inicial se estará enfocando en los videojuegos la compañía no descarta que en un futuro cercano o quizás uno lejano veamos entonces la transición a que en aptoide también podamos encontrar otro tipo de aplicaciones quizás aplicaciones de productividad de redes sociales de entretenimiento y mucho más pero por el momento como he mencionado ya varias veces solamente se estará enfocando en la parte de los videojuegos pasemos ahora a un tema sumamente importante y es cuánto será el costo de esta tienda de aplicaciones y es que ya el jefe de aptoide ha confirmado que si estaremos viendo aplicaciones de pago como también compras dentro de una aplicación o de un juego así que tengas en consideración a la hora de utilizar o pensar utilizar esta tienda de aplicaciones otro detalle bien importante es que todas estas tiendas de aplicaciones externas en el caso de la unión europea tienen que pagarle a por 50 céntimos de euro por cada instalación luego de un millón de instalaciones y cómo es que aptoide estará resolviendo todo esto pues la compañía ya ha confirmado que estará pasándole esa factura como quien dice a los desarrolladores y es por esa razón que no me sorprendería que la gran mayoría de las aplicaciones tengan algún sistema para poder vender algo porque de alguna manera estos desarrollados van a tener que cobrar algún dinero porque si se pasan de un millón de instalaciones tendrán que pagarle a por 50 céntimos por cada instalación y eso obviamente va a ser un precio bastante alto porque se sigue acumulando si un usuario o si múltiples usuarios descargan múltiples aplicaciones así que de forma inicial como dice aquí el jefe de aptoide esto significa que las aplicaciones impulsadas por compras dentro de aplicaciones serán las que se van a preferir dentro de aptoide para que de esa forma se pueda generar un poco de dinero y se pueda entonces costear esa tarifa que apple ha establecido en estas tiendas alternas de aplicaciones debemos recordar que esto es algo que todas las tiendas de aplicaciones externas en la unión europea van a tener que hacerlo en el caso de austral poll que te mencioné ya hice un vídeo sobre eso aquí en el canal ellas cobran una suscripción anual creo que son como dos dólares y un poquito más así que hay diferentes modelos para poder costear esta tarifa de apple hay algunos como austral poll que cobran una suscripción anual directamente al consumidor mientras que entonces aptoide le estará pasando la factura a los desarrolladores para poder costear esta tarifa de apple en fin qué pienso entonces sobre aptoide diría que de forma inicial no te puedes imaginar que esta tienda de aplicaciones será lo que es hoy día como funciona en android donde tienes un sinnúmero de juegos también aplicaciones de productividad redes sociales y mucho más debemos de recordar que este sistema de tiendas alternas no llegó hace mucho tiempo a los equipos de apple sino que llegó a principios de este año así que va a tomar mucho tiempo en lo que entonces aptoide y otras tiendas de aplicaciones externas van creciendo y van llamando la atención de otros desarrolladores para que se animen y traer sus aplicaciones a este tipo de tiendas en mi opinión creo que en un futuro si aptoide se estará convirtiendo en una tienda bastante decente que no sea solamente de juegos sino que haya también aplicaciones de redes sociales de entretenimiento de productividad y mucho más pero eso una vez más estará tomando mucho tiempo y obviamente esto sería un poquito más rápido y habría más interés por parte de los desarrolladores si este sistema de tiendas alternas estuviera disponible en más países fuera de la unión europea porque aunque sin duda alguna en muchos países hay muchas personas en la unión europea obviamente el mercado de latinoamérica asia eeuu es un mercado también sumamente grande que ahora mismo no tiene acceso a estas tiendas alternas y es por eso que quizás hay un poco de no mucho interés en tener acceso a poder distribuir aplicaciones en tiendas alternas como aptoide porque realmente por el momento no hay un mercado tan grande solamente es el mercado de la unión europea mientras tanto como te mencioné no esperes que veas la llegada de muchos juegos populares eso tomará un poco de tiempo pero también debes de recordar que también estamos en la espera de la llegada de la tienda de juegos de epic games a la unión europea donde estaremos viendo finalmente el regreso de fortnite y estaremos quizás seguramente viendo otros juegos de epic games en su tienda de juegos así que el mercado de tiendas alternas se está poniendo sumamente interesante en la unión europea y es una pena que solamente esté disponible en esta región ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber qué piensas tú sobre la llegada de aptoide estás emocionado te gustaría tener esta tienda alterna de aplicaciones en este lado del mundo eres de la unión europea y ya te suscribiste para hacer de los primeros en utilizarla déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego